He pasado media vida buscándote Porque yo creía que solo era un sueño Pero al final yo te encontré Y el que no lo podía creer Llorando, ay loco de contento Tu eres para mí La rosa de un volcán Que me hubo preparado en mi silo Tu amor es como el río El que calma mi alma Tu amor es la marea Y la que yo soñaba Y la que yo soñaba Y la que yo soñaba Tu amor es el mar bravío Tu corriente me arrastra En el fondo de tus labios Donde me quemaba Donde me quemaba Ay donde me quemaba Y ahora que te tengo No te pienso perder Me ha devuelto la ilusión que me faltaba Porque tú eres la mujer Por la que yo siempre soñé Me ha hecho despertarte Tanto y todo mi sentimiento Y todo mi sentimiento Tu eres para mí La rosa de un volcán Que Dios ha preparado en mi silo Tu amor es como el río Tu amor es el que calma mi alma Tu amor es la marea Y la que yo soñaba Y la que yo soñaba Y la que yo soñaba Tu amor es el mar bravío Tu corriente me arrastra Y el fondo de tus labios Donde me quemaba Donde me quemaba Ay donde me quemaba Y el fondo de tu amor es el que calma mi alma Tu amor es la marea Y la que yo soñaba Y la que yo soñaba Y la que yo soñaba Tu amor es el mar bravío Tu corriente me arrastra Al fuego de tus labios Donde, donde me quemaba Donde, donde me quemaba Donde, donde me quemaba Al fuego de tus labios Donde, donde me quemaba Donde, donde me quemaba Donde, donde me quemaba